a ver florecillas estamos en octubre hoy es en concreto día 10 esta mañana ha tenido turno en el emporium y a ver os voy a hacer así como una recapitulación update de cómo ha estado la cosa en este mes desde que hice el anterior blog si lleváis tiempo en el canal sabréis que tengo esclerosis múltiples voy a hacer como un pequeño así update muy rápido acerca de esto entonces tuve problemas con el anterior tratamiento ya no me estaba funcionando y este nuevo hace un mes y un mes casi medio una cosa así que empecé con él y la verdad es que ha sido como decir muy bueno así que al principio tuve una sensación de falta de energía todavía peor de la que ya venía arrastrando tuve mucho dolor de cabeza mucha migraña así fuerte fuerte pero sí que con el pasar de los días poco a poco poco a poco es como que ha ido resurgiendo así con lo que hoy día podría decir que me encuentro muy bien que no puedo decir que me encuentro muy bien que no estoy como sin motivación sin con una falta horrorosa de inspiración con una falta horrorosa de energía como tal hace tanto que no lo puedo decir que eso está raro así como al decirlo en voz alta pero bueno la verdad es que ya os digo que me ha estado sentando muy bien y sobre todo me ha estado haciendo dibujar un montón y pintar un montón cosa que antes o antes me refiero casi del año este entero y un el anterior es algo que tenía o que si lo hacía era porque me tenía casi que obligar a ello así que bueno no os voy a dar más la chapa intensa y profunda con esto así que os voy a contar de qué va a ir este blog he estado haciendo una serie de bocetos porque quería hacer nuevas prints como tal no stickers no otra cosa que de hacer como ilustración puramente ilustración así que tenía unos cuantos bocetos que he estado más o menos trabajando en ello también hice un pedido de papel de sticker brillante siempre me ha gustado el papel mate el papel que no tiene ningún brillo porque a la hora de ver ilustración como tal es como que no me gustaba o nunca me ha gustado que hubiera reflejos o que hubiera luz por ahí interrumpiendo la imagen pero sí que es cierto que estoy un poco sobre todo en cuanto a stickers estoy un poco cansada de el papel mate entonces voy a seguir haciéndolo porque obviamente tengo un montón pero sí que para nuevos productos voy a estar utilizando este para este papel más brillante entonces tengo pensados nuevos stickers de lo que serían solo individual tengo por ahí también un par de nuevas hojas de stickers que quiero hacer una como con temáticas y más otoñal y otra con temática más de halloween que no me ha gustado mucho ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fresillas! ¿Qué tal? A Bersir en el Emporio Es el segundo turno que tengo este mes hoy es 10 de octubre si mal no recuerdo, martes con lo que entiendo que no habrá como muchísima gente va a estar bastante tranquila la tienda así que voy a aprovechar y estoy aprovechando para hacer y pintar una ilustración que creo que ya os enseñé ayer una ilustración que tenía pendiente para poder subir a la tienda y así más temática otoñal así que bueno, os voy a ir enseñando como la pinto y aún así espero que venga mucha gente a la tienda y no me dejen pintar porque eso significa muchas ventas, así que bueno espero que lo paséis bien y os guste y de todas formas ahora os enseño las cositas nuevas que he traído aquí en la tienda que en la tienda física, aquí en el Emporium que también están en mi tienda Etsy ya, así que pues nada acompañadme a pintar en este día que ya estábamos y se despedida acá estábamos y se despedida Amén. 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 Vale, con muy poca batería, pero mirad, así es como ha quedado la ilustración. Tenía muchas ganas ya de terminarla, tenía muchísimas ganas de ver cómo era el resultado, sobre todo de ver cómo salía, porque no tenía establecido ningún patrón de color en ninguna paleta. Así que bueno, vale, florecillas, mirad, ya he terminado la ilustración. Al principio no estaba muy segura de la paleta de color, pero he ido añadiendo, quitándole elementos, así jugando un poco con los colores y haciendo sobre todo un recorrido visual que creo que se entiende más o menos. Pero bueno, a ver, decidme por abajo en comentarios qué os parece. Yo si tengo que elegir un fantasmita que me represente ahora mismo, desde luego tendría que ser este de aquí, aunque mi favorito sería, como siempre, los pequeños personajitos que están ahí como leyendo tranquilamente. También te digo que esta es una escena que a mí me gustaría estar en estos momentos. Me gustaría estar ahora mismo en medio de un bosque donde todo a mi alrededor fuera gigante, no me importara absolutamente nada y estuviera yo tranquilamente leyendo sin ninguna preocupación. Eso es lo que ahora mismo necesito y quiero. Así que bueno, corazones, igual decidme por abajo qué os parece. Y de todas formas, ahora si me da tiempo le voy a hacer un par de pruebitas de color a ver cómo queda en print para ponerla en mi tienda y seguramente cuando veáis este vídeo ya estará esta print en la tienda. Así que si vives en Europa, en alguna parte de la Unión Europea, en Estados Unidos, Canadá, en Australia también y creo que por ahí, pero bueno, toda Europa, Australia, Estados Unidos y Canadá. Así que si estás por ahí, que sepas que la puedes encargar y la puedes tener en tu casita cuando quieras. ¡Suscríbete al canal! 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 tenía el calendario ya hecho y ya montado lo envié a imprimir según la página web donde otros años lo había hecho y hubo problemas para subir las imágenes pero bueno al final en un punto se parecía que estaba todo enviado entonces empezó como a tardar demasiado a tardar demasiado empecé a preguntar y a enviar mails a ver qué estaba sucediendo con los calendarios a con el calendario en sí con el pedido y entre que había alguna gente o sea me contestaban unos diciendo que estaba en proceso de producción que como había muchísima gente y muchísimos pedidos pues que estaba tardando un poco más de lo habitual pero luego siguiendo preguntando otra gente me decía que ese servicio de calendarios habían dejado de hacerlo y que no iba a poder tener mi pedido de calendarios entonces finalmente es lo que sucedió tardaron mucho en poder aclararse y en poder aclararme a mí que es lo que estaba pasando tardaron mucho en devolverme el dinero que ya obviamente estaba pagado así que es como que fue un proceso que me drenó mucho yo ya no estaba muy bien de salud así que finalmente decidí cómo dejarlo y posponerlo entonces mi duda ha venido en cuanto o mi duda no sino en cuanto a qué hacer porque para este 2024 que vamos a iniciar quisiera poder tener un calendario ya he estado mirando otros proveedores ya he estado preguntando y asesorándome y asegurándome súper bien acerca de que lo pueden hacer es que entiendo que no es algo difícil es que todo el mundo hace calendarios así que sobre todo lo que no quería hacer es imprimirlo yo porque me lleva muchísimo tiempo y es un tiempo que no puedo estar dedicándole constantemente a imprimir y imprimir y imprimir eternamente y montar y toda la historia quisiera que me lo hicieran fuera que fuera solo que me hagan el envío y la entrega y ya está entonces mi duda viene porque claro del año pasado apenas lo promocione además como todo fue mal desde el principio y este año es lo que quisiera quisiera poder hacer entonces tengo este calendario entero que además la temática que es es mujeres hartas de la historia del arte que es lo que hice fue hacer una interpretación en mi estilo con mi paleta de color y todo de diferentes cuadros que me gustan mucho de pues eso de la historia del arte más antiguos más conceptuales o más modernos y pues nada ahí está todo montadito mira este es el calendario y esta es la composición y los colores y todo que iba a tener el año pasado el calendario que iba a ser para 2023 esta era la imagen todos los fondos tenían este patrón no sé si aparecía demasiado bien en la cámara pero es un patrón bueno no es un patrón es una textura y cada cual cada imagen tenía en función de el color mayoritario el color que primará más en cada imagen pues todo alrededor esa textura tenía pues un tono así parecido y luego en cuanto a lo que son los meses días de la semana y números del mes y días del mes vaya pues tenía este formato entonces he tenido tiempo para repensarlo no sé si tengo alguna imagen más por aquí bueno para que veáis esta pues igual tiende un poquito más a verdes esta también tiene un poquito más o tiende un poquito más a verdes otras tendían más pues a rositas azules entonces este era y es la portada que la voy a dejar tal cual solo quitando el 23 por el 24 de 2024 y esta es la nueva reconfiguración que he hecho del calendario porque mirad sí que es cierto que lo voy a poner mejor así yo creo ahí sí que es cierto que lo que era el marco que le hacía la textura al final se me hacía como que se comía demasiado la imagen no le resaltaba ni le daba como el protagonismo que quería que tuviera así que decidí quitárselo a todos con lo que esto va a ser la imagen siempre en vamos siendo protagonista y luego lo que sería el mes a ver no se lo puedo no puedo ampliar aquí bueno meto la imagen directamente lo que sería el mes quería hacer lo que fuera y que tuviera un poquito más de utilidad entonces le he puesto estos cuadraditos en cada día del mes sí que es mucho más útil tener este formato que el anterior porque el anterior sí que era un poco más decorativo y sin embargo este pues es mucho más funcional y más útil entonces pues nada así va a quedar todas las imágenes que las amplio ahí y luego sí que cada el color que va a tener cada casilla dentro de los meses igual se va a mantener con el color como prioritario prioritario o primario de cada imagen así que bueno así quedaría os lo voy enseñando así porque ya está en preventa en mi tienda y aparte también está ya pedido a la imprenta no me han puesto ningún problema solo he tenido que subirlo y ya está y pagarlo sobre todo dejar los dineritos y ya estaría así que nada estoy muy contenta la verdad con el resultado de cómo ha quedado esta versión que estáis viendo no es la que he enviado tengo otra que he estado modificando en Photoshop y está en el ordenador pero bueno para que veáis que hay por ejemplo algunos meses y algunos títulos de mes que no están bien centrados y tal pero esto en la versión que va a ser impresa y que os llegará a vuestra casa si queréis este calendario estará todo bien corregido así que pues nada esta me encanta es una de mis favoritas la verdad esta también no sé cuál deciros y esta por favor es que me hace tanta gracia todo así que nada estos van a ser los 12 meses de este calendario espero que os guste mucho y iré compartiendo de todas formas todas las imágenes a lo largo de este mes en las redes sociales para que también las podáis ver más cerca podáis ver y leer cuáles son los textos y nada esto sería pero decía hermosa si has llegado hasta este punto del vídeo te lo agradezco un montón igual siempre te pido que le puedes dar un like dejar un comentario que sé que en los anteriores vídeos que he estado haciendo no he estado respondiendo muchos comentarios ni he estado dándole así el bello corazón así que bueno por ahí os voy a ir a estar contestando aunque haya pasado mucho tiempo desde los anteriores vídeos lo voy a estar haciendo igual y luego también igual si acabas de llegar al canal siempre te invito a que te suscribas que eres más que bienvenida y más que bienvenido así que nada espero que tengáis muy muy buena semana y nos vemos dentro de muy poquito chao chao no 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 ¡Suscríbete!